La imagen del día, ya lo decíamos, falta de educación, no ser hipócrita en la Copa Holandesa. No quiso saludar a este rival Héctor Moreno, será parte del debate, será parte de qué. Queda la duda, ¿dónde está el fair play? Moreno nos saludó, Moreno nos saludó. En medio del tradicional relajo que siempre provoca la salida o llegada del América al aeropuerto, arribó este equipo después de su participación en el Mundial de Clubes. Esto dijo Michael Arroyo cuando se le cuestionó sobre su rendimiento. ¿Y por qué si no me preguntas a mí si estoy contento con mi participación en el Mundial de Clubes y por qué no me preguntas del grupo? No, porque bueno, tú... Pregúntame el grupo, el grupo, porque somos un equipo, es un grupo. El grupo pues la verdad fue un partido donde lo teníamos controlado, después lo perdimos, pero la verdad estábamos muy tranquilos y hablamos todo lo que teníamos que hablar en grupo. Y pues yo creo que ahora vamos a seguir trabajando. No, yo creo, pero ¿por qué? Déjenme hablar del problema de Sambu, de Darwin, esas son cosas que pasaron. Yo creo que ellos, ellos creo que le pueden dar una mejor explicación, ellos ya están grandes, yo creo que hablamos que no más expulsiones, no más peleas, pero creo que el equipo está bien, el equipo está tranquilo. Se habló, sí, estábamos enojados porque la verdad quedamos fuera, el objetivo era enfrentar al Barcelona en España, pero pues lastimosamente ante las cosas que quiere Dios, ahí no se puede hacer nada. También hizo mención al fracaso de su equipo en este campeonato. Pasó esto que es lastimosamente, la verdad da pena porque estamos en un club grande, en una institución muy prestigiosa y la verdad sí, sí le pedimos disculpas a muchísima gente porque íbamos ahí con otras ilusiones como todos ustedes también la tenían. Y finalizó haciendo referencia al futuro del equipo de cara al 2016. Yo creo que ustedes bien saben que acá hay muchos jugadores con mucha jerarquía que quieren estar todos, se pelea pero creo es por los errores que existen, pero creo que no es por otra cosa porque esto es una familia, es un grupo que está muy unido y la verdad pues nosotros ya conversamos eso en Japón y estamos muy conscientes de que este torneo tenemos que empezarlo con pie de reto. Tanto él como sus compañeros ya se encuentran de vacaciones y tendrán que reportar hasta el 30 de diciembre en las instalaciones de Coapa. TBC Deportes, Uhu, Marcelo. Estamos acá, qué gusto saludarles. Buenas noches, jueves, la segunda posada, sí es jueves 17 para platicar desde la llegada y cómo afrontó el presidente deportivo de la América este fracaso hoy en México, en la Ciudad de México con los medios de comunicación que vienen con el América, se dieron a conocer las sedes, el Mundial de Clubes ya tiene final, el ascenso MX tuvo su draft y hay novedades, ya platicaremos de eso. Leonardo Villalpando. ¿Cómo estás? Luis Castillo, te saludo con gusto. Así es, Barajas Villalpando. Barajas Villalpando. Entonces, ¿por qué te cambiaste el nombre? No, me lo cambiaron desde hace mucho. ¿Quién te lo cambió? Un ex jefe. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Ah, no sé. Puede ser más fácil, pero les causa algún problema, no puedo regresar, tiene algún tipo. Leonardo Barajas. Vayan y díganle si hay ningún problema. Ahí está la cita. No, está bien, no me lo respondí. Que viene de malas, viene de malas. Sí, o sea, que se te haya perdido sus credenciales. Cosa, ¿no? Pero bueno. Saluda, saluda, saluda. Bien, bien, bien. Nosotros nos terminan yendo. ¿Cuántos jugadores acomodaste? No alcancé ninguno. Ya llegué tarde, ya no alcancé a acomodar ninguno. Me voy a esperar otra vez a Cancún. A Cancún. La ventana del draft sigue abierta gracias a la América. Sí. ¿No? Que puede negociar hasta cuándo? El 29. 29. Gerardo, box, 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 Bobadilla, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Bien, muy bien. Oye, gracias, muy amable. Saludos a todos, por supuesto. Saludos. Brian Lozano, uno de los refuerzos de la América para esta temporada, llegó finalmente a la capital. Falta que le hagan algunos exámenes médicos para que firme su contrato. Chavo de 21 años de edad, tiene poca experiencia todavía en primera división. Se habla de él, cosas buenas, que es veloz, que juega por las bandas, medio volante también, con buena dosis de gol, podría tener también este jugador. Pero el cuento de siempre, que se adapte al fútbol mexicano, aunque algunos, a veces sin mucha etiqueta, ya es seleccionado también, sin mucha etiqueta, pues sí lo hacen. Pues sí, yo diría que no creo que sea refuerzo. Mi querido Abraham Guerrero González. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo están, señores? Un gusto saludarlos. No sé si lo de cabeza de serie para México en la Copa Centenario, sea buena o mala noticia, o cómo tomarlo, si importe o no importe, pero o a México o a Estados Unidos podría tocarles Chile en el grupo en el que están. Podría ser. ¿Cuándo es el sorteo? Es en, ¿qué es? ¿Febrero? En febrero. En febrero. Ah, no recuerdo la fecha exacta. Pero es en febrero, ¿no? Pero es en febrero. Es en febrero, es en febrero. Pero Martín Zúñiga, digo, Juan Carlos Zúñiga, ¿cómo estás? ¿Qué gusto saludarte? Ah, tú eres un nuevo refuerzo de Dorados. Ha anunciado ya a Dorados oficialmente que Martín Zúñiga jugará con ellos la próxima temporada. Y la otra, si Michael Arroyo no quiere hablar, si vienen enojados, si vienen frustrados, entonces que no se paren, que no reten a la prensa. Esa actitud retadora llevó a la América a fracasar en el fútbol mexicano, en la Liga MX, a fracasar en el Mundial de Clubes. Están calientitos y siguen calientitos todos los futbolistas de la América. Ya escucharemos más adelante a Ricardo Peláez, que da la cara. Ya lo veremos. Nadie avienta su... Nada más. Avienta, obviamente, la suervia medicalista. Más allá de que se enoje, tampoco podría llegar con un rostro feliz, Michael Arroyo. A ver, se le nota la frustración. Pero ya, ¿tú retar? A ver. ¿Por qué me preguntas eso? Es normal. ¿Por qué me preguntas eso? Yo prefiero... Prefiero que hablen y a que nada se vayan de largo. Yo prefiero este tipo de futbolistas que afronten a los que se esconden. Y no dan la cara. Prefiero a este tipo de futbolistas que asumen la responsabilidad. El señor no está afrontando nada. Habló de fracaso. Pero les molesta la palabra. Habló de que el grupo está unido. Ya es cuestión de que si le creas o no. Pero de que el tipo tuvo la valentía de... Yo creo que la arrinconaron. No lo es porque iba caminando y lo fue la arrinconada. No tenía que hablar. La de que el grupo está unido... Pero también hay muchos si no quieren hablar, aunque los arrinconen, pueden ser maleducados. La de que el grupo está unido, ¿quién se la cree? Nadie. Bueno, eso es tú. No, no. A ver. Él está consciente. Si hace cuatro días... ¿Tú estás en el Vestorio de la América? Se iban a golpear. O se golpearon dos futbolistas titulares en la cancha. ¿Tú estás en el Vestorio de la América? Hace un mes se golpearon en el entrenamiento. ¿Tú estás en el Vestorio de la América? Si él dice que se oído, hay que creerle. No, pero es un riego de que las cosas... A mí lo que me cuentan es que ya Darwin Quintero y Sambosa, ni en pintura, ¿eh? Ni en pintura se pueden ver. A ver, es normal. A ver, entendamos esto. Y la verdad que creo que a veces magnificamos como medios de comunicación y muchos amarillistas las peleas en un grupo, las disputas... A ver, a ver, casi... A ver, 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 a ver... Por eso que la gana... Una cosa es que te esperes en el entrenamiento, que hasta cierto punto es normal. Y otra, ya que hagas el papelón que hicieron ayer en la cancha. Puede haber diferencias en un grupo, en cualquiera. En el fútbol, en una empresa. No necesariamente por trabajar juntos van a ser amiguitos y se van a ir a tomar un café. ¿Se le salió de control al equipo a Peláez de Ambrín, sí o no? ¿Se le salió de control al grupo a Peláez de Ambrín, sí o no? ¿En los indisciplinados? ¿En las tarjetas rojas, sí? En todo. Es que la indisciplina ha estado toda la temporada en el América, no lo puedes negar. ¿Se le salió de control al equipo? ¿Sambuesa cuántas veces ha sido el tipo con más indisciplina en el América? Sí, pero ahora se está sacando de acuerdo a otro. Pero dividamos... No me parece que sea algo de problema de la América. Me parece que hay algunos jugadores. Dividamos eso. Una cosa es la indisciplina en el terreno de juego, como Rubén Sambuesa en este... En esta... ¿Afán? No, iba a decir otra palabra. ¿Persecución? No, tampoco persecución. A ver, te traigo en la gárgola. En esta... En esta... ¿Qué? En esta manía... ¿Qué? En esta manía... En esta manía de Sambuesa de tratar de engañar a los árbitros. Esa es una cosa. La otra... Y la persecución que ha habido... Es normal. Y la persecución históricamente ha habido sobre Sambuesa. Es normal. ¡Ah! ¡No! Todo cegado. Es normal. Lo han desquiciado. ¿Te recuerdo el cabezazo que dio cuando estaba con Tecos? Él declaró eso, ¿eh? ¿Te acuerdas del cabezazo que dio cuando estaba con Tecos? Sí. Ay, ¿quién lo estaba desquiciando? Pero no pasó nada con ese cabezazo. ¿Cómo no? ¿Lo escorrieron al árbitro? Al árbitro, no a Sambuesa. Y viene una ridícula sanción que podía cumplir los partidos de castigo en Juegos Anos. A ver, ¿han desquiciado o no han desquiciado a Sambuesa de los árbitros? No, no, puede ser. A ver, ¿el draft es bueno o es malo para el fútbol mexicano? Para el fútbol mexicano es bueno porque deja 350 millones de pesos. No viene desintoxicado. A ver, entonces... Para el fútbol está malo porque lo denigran. No lo denigran. ¿No? No, 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 no lo denigran. O sea, el que no te pida tu opinión para seguir trabajando. Sí, le piden la opinión. Marco Palacios le dijo no a Tapachula. Es un buen peñato. Juli Peña se le va a llorar. Ay, ¿tú le crees? Es camino, me dijeron. Ay, sí. Pero eso también fue una mentira, ya la aclararon. Lo que quiero aclarar es que esa es diferencia del de grupos. Que ya sabía, ya se la fuiste de acuerdo. No, no se denigran. Son esclavos con grilletes de oro. Basta ya de victimizar al futbolista mexicano. Esclavos con grilletes de oro. Ah, o sea, porque tiene grillete de oro puede ser esclavo. No, sin ningún problema. Por eso, son esclavos porque ellos quieren. O sea, eso es bueno. A ver, yo no estoy diciendo que es bueno o es malo. La palabra esclavo es denigrarla. Son esclavos con grilletes de oro. Porque así les conviene a ellos. Porque así son felices. No todos. Así son felices. No todos. A ver, todos. No todos. Le conviene a los jugadores. Todos cobran como para estar en esa situación. A ver, a ver. Sí, no todos. Hay que entrar en esa situación nada más. Disculpenme, pero no. El futbolista en general gana bien. Gana bien. A eso voy. A ver. En general. Un futbolista, por muy poco que gane, ¿cuánto gana? ¿De qué división? ¿De qué división? ¿De qué división? A ver. Vámonos al ascenso. Ok. Que lo demás ya es semiprofesional y que no suene mal. En el ascenso. Si hay futbolistas que cobran 2 mil dólares, 20 mil pesos. Es un sueldo que tú sales a la calle y difícilmente una persona de pie se gane esos 20 mil pesos. Ya son esclavos de oro. Tienen que tener tres horas al día, ¿no? Exacto, Bob. Qué bueno que veamos la realidad. No victimizamos al futbolista. Es que ese concepto también está mal. No lo victimizamos. O sea, el futbolista no tiene que trabajar nada más tres horas. No lo victimizamos. Ah, bueno. Pero la responsabilidad. Mucho es la confianza. Me dijeron, cada seis meses me tengo que cambiar de ciudad y tengo hijos y cada seis meses... Oye, pero que esto no iba en el bloque 4. No, pero es que queríamos ver si eres tóxico o no. No. Hay una persecución sobre Zambuesa, ¿sí o no? No. Para ti. No. Para el futbolista, sí. No hablo para él. Para la directiva, sí. Pero desviamos el tema. Aquí es. Hay diferencias en cualquier grupo, por supuesto que sí. Claro, siempre lo doy. No todos son amiguitos y van a tomar café. No, para nada. ¿Es mala educación? No. ¿No saludar? No. A ver, en cualquier vestuario del fútbol mexicano, en los días de entrenamiento hay futbolistas que llegan y ni siquiera saludan a sus compañeros. Ni los buenos días. Estás hablando de las divas. Ni los buenos días. Las divas. Ni los buenos días. Las divas. Ni los buenos días. Hoy los de Morelos es una falta de educación. Esa es otra cosa. Pero estamos hablando de un grupo. Y los buenos días se dan de trabajo. Es normal. Creo que se magnifica porque es en América. Yo en lo particular sí creo que este semestre se magnificó más la indisciplina. ¿Tú en algún momento has tenido alguna diferencia con un compañero de trabajo? Sí. Normal. Ah, no, sí. No, no, pero no de llegar a los golpes. No de llegar a los golpes. Tú todos alguna vez te molestas. Pero ¿cuándo nos hemos agarrado a los golpes en vivo en una mesa? Jamás. Ni afuera tampoco. Pues porque está en la mesa. Si no estuviera en la mesa. Pero nunca lo he hecho. Porque veas que se sienta allá y agarre ver acá. Este semestre en lo particular fue muy difícil para América la cuestión de la disciplina. Y tanto Ricardo como Nacho Ambrís no la pudieron controlar. Y eso les afectó en el partido. Si el América no se queda con nueve en el Estadio Azteca, probablemente Puma no le mete tres. Y en Seúl. En Seúl lo mismo. Esa es una cosa. Otra cosa es que el restuario esté roto. Pero ¿sabes por qué se magnifica también? Que no mudo que el restuario esté roto. ¿Qué es normal? Es normal. El escenario en donde se presenta ese cabezazo de Darwin también lo magnifica. O sea, el Mundial de Clubes, la FIFA, que bueno, esa de por sí. No, pero ahí si golpeara a tu compañero hubiera sido magnificado donde sea. No es bien porque antes nos dejaban pasar más tiempo a los entrenamientos. Nos dejaban ver más los entrenamientos. Yo los veía completos. De esos roces había... A mí me cuentan una en el América en los 80, no en los 2000, en los 80, una pistola también. O sea, lo de la pistola no es nada nuevo. Fue un futbolista a sacar de lo que una pistola. O sea, calentaron los ánimos. Mal, ¿eh? Mal. No lo estoy justificando. De que hay diferencias hay diferencias. Acá en el América no fue en los 80. Fue hace... No, en América en los 80 fue uno. Y en América acá... Pero ahí se lo encañó. Pero ahí fue con el jefe de prensa. Ah, antes antes. Victoria, 2012. Ahí fue de futbolista a futbolista. O sea, estoy hablando de esas diferencias que puede haber. Son normales. Que no están bien, no estoy de acuerdo. Esa era la respuesta que esperabas de mi parte. No estoy de acuerdo. Que esa edad es normal. Pero a este tipo de situaciones... Y que lo tienen que trabajar. Lo tienen que trabajar. A este tipo de situaciones se están afectando no solamente el resultado que vaya a salir de la América, sino que te das cuenta que no hay quien esté controlando ese vestidor. No, a ver, perdón, Leo. No, sí. Perdón. A ver, una cosa es las indisciplinas en el campo. No, por eso. El que el vestuario esté roto y el supuesto cabezazo de Darby una zambuesa no hizo que eliminaran. Por supuesto, Luis. Estuviste ahí. ¿Qué no viste el video? No viste el video. No lo percibo. No lo percibo. No lo percibo. Nada más les digo. Recuperemos el video. Le quito el supuesto. El cabezazo que le dio Darby. Eso no hizo que eliminaran a la América, créanme. Ni que el vestuario esté roto. No, pero ya es la frustración entera de la América. Más fue falta de capacidad futbolística. Pero en términos de una tendencia, si ya hace tres semanas antes habían peleado dos jugadores y todavía después de un partido con la frustración, con los problemas, se siguen peleando, te da a entender que no hay un control como para manejar los sentimientos que está teniendo un equipo en el terreno. Si no se fue el vestidor, menos el terreno. Yo le aplaudo a los futbolistas que se agarren a golpes. Les aplaudo. Qué bueno que lo hagan más seguido. Que se golpeen. Que se rompan la cara. Y a mí, ¿sabes qué me preocuparía también? Hay que enmarcar esa declaración. ¿Sabes qué me preocuparía también en el caso de América unas declaraciones de Ambriz donde dice, me equivoqué cuando fue a la liguilla. Dice, no puse a Benedetto, lo dejé en la banca. Y ahora también se está hablando de la falta de opciones tácticas que ha tenido la América para resolver partidos. Y esto puede ser producto de las experiencias técnicas. Pero eso se dice ahorita. Después del partido contra Pumas, nadie decía de las opciones tácticas. Cuando habían salido aplaudidos. Y con toda la forma. Y que el americanismo... A ver, sí, espérame. Pero al final de cuentas, ¿el América dónde se quedó? Por eso. En semifinales. Se quedó eliminado. Hugo estuvo muy activo hoy en el aeropuerto internacional. Jugaron como nunca y perdieron como siempre. De la ciudad. Tiene razón, Bob. Muy bien, Bob. Hoy estuvo Hugo en el aeropuerto de la Ciudad de México y nos tuvo y nos tiene más información. Ni bien el América puso un pie en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, las declaraciones de los responsables tras el fracaso en el Mundial de Clubes en Japón no se hicieron esperar. No fue un buen Mundial. Lo que pasa es que se exagera mucho, ¿no? Si el América no queda campeón, pues es un fracaso. Para toda esa palabra, encanta mucho en el medio. Y sí, efectivamente. No son los objetivos que siempre nos trazamos, las metas más altas. Pero en términos generales fue un buen año. Una cosa es la realidad, lo que se vive adentro. Y otra cosa es la percepción, ¿no? Pasan... Se dicen cosas y pasan otras. Dentro del club el equipo está triste porque no cumplimos ese objetivo. Ahora descansar y tratar de hacer un buen torneo ahora que cumplimos 100 años el próximo año. En el siguiente torneo tenemos que ser de los equipos más disciplinados en todos sentidos. En tarjetas amarillas, en tarjetas rojas. Y lo vamos a corregir. Muchas cosas muy positivas en América. Lo que pasa es que no vende hablar bien de la América. Hay que hablar mal, hay que criticarlo. Entonces es lo que vende. Pero te repito, internamente estamos tranquilos. Y sabemos que el siguiente semestre vamos a ganar algo. No sé por qué todos ustedes piden las cabezas de todos, ¿no? Y nadie pide las de ustedes. O sea, este... ¿Por qué nos tienen que correr a todos? No entiendo. Siempre en el fútbol depende de los resultados. Y llevamos creo que cuatro años muy buenos. Entonces, con diferentes técnicos, con diferentes jugadores. Pensando en lo que vendrá, Ricardo Peláez respalda la llegada de Jesús Moreno de Alebrijes de Oaxaca del Ascenso MX. A ver, para ustedes es un jugador... ¿Cómo le pusieron las portadas? ¿Qué decía? No me acuerdo. Un calificativo que se me hace denigrante para el jugador. Por algo lo estamos trayendo. Algo tendrá el muchacho. Algo le habremos visto estos últimos años para que se incorpore a la América. Algo bueno debe tener. Y ya en su momento tendrá que demostrarlo en la cancha, ¿no? El entrenador de las Águilas, Ignacio Ambriz, también fue autocrítico. Creo que no ha sido nada grata, la verdad. Teníamos muy... Íbamos con mucha ilusión. Llevamos unas expectativas de poder jugar un partido contra Barcelona y yo creo que al final no logramos jugar por el quinto y sexto lugar. Nada, fue muy complicado poderlo jugar. No, en deuda, creo que damos en deuda, en deuda muchísimo, la verdad, porque teníamos una ilusión muy fuerte de poder hacer, enfrentarnos a Barcelona. La exigencia no la ponemos todos, yo mismo. Yo no puedo el otro torneo a ver qué sucede, ¿no? Tenemos que pelear por el liderato, tenemos que pelear por estar en las finales, tenemos que pelear por lograr campeonatos, que es para lo que lo contratan a uno. Y de lo esto de que el vestuario está roto, no, eso no. TBC Deportes, Hugo Marcelo.